Tal vez este fue uno de los motivos de por qué odio a McDonald's Hoy te contaré mis primeras chambas explicadas en Minecraft Antes de hacerme conocido en YouTube, yo era un pequeñito que aún estudiaba en la escuela Por lo que obviamente no podía trabajar en ningún lado Sin embargo, yo desde niño sentía mucha inquietud y curiosidad por trabajar Y un día, tuve la oportunidad de ir a una excursión con el colegio Al parque de diversiones llamado Kitzania en Ciudad de México Un mundo donde los niños sí pueden trabajar Este parque temático fue fundado por el empresario mexicano Javier López Ancona En 1997 se le ocurrió crear un mundo perfecto sin desigualdad Llamado la Ciudad de los Niños Donde los niños gobernarían una mini ciudad en vez de los adultos Así que entonces, a mis 9 años de edad El camión de la excursión del colegio llega a la zona de Santa Fe En un centro comercial Donde en la parte inferior se encuentra la entrada del legendario Kitzania A la Ciudad de los Niños Recuerdo que lo primero que me impactó es ese gigantísimo avión en la entrada Pues literalmente toda la entrada de Kitzania simula ser un aeropuerto donde entrarás a un nuevo país Pero obviamente antes de pasar debes hacer cola y pagar tus boletos Todos los niños íbamos acompañados de nuestros padres Pues obviamente es un parque grande y no debemos de perdernos Si te preguntas cuál es el precio de la entrada Bueno, no recuerdo cuánto costaba en esas épocas Pero debes saber que los precios actuales son 25 dólares para niños de 2 a 16 años Y 12 dólares para los adultos mayores a 17 Considero que el precio es justo Pues el parque te ofrece muchísimas cosas que hacer Ahora sí, cuando nos dieron las entradas Pasamos por el supuesto control de seguridad del aeropuerto Curiosamente puedes tramitar un pasaporte para el parque Este pasaporte tendrá información básica tuya como tu foto Y te va a permitir reconectar sellos en cada uno de los juegos Incluso te pagarán más dinero si tienes un pasaporte Pero ¿cómo que ganar dinero? Bueno, una vez que entras al parque puedes literalmente trabajar Existen muchísimos edificios que puedes visitar Y todos estos contienen trabajos cotidianos de la vida real Cada vez que completes alguno de estos trabajos Los encargados del parque te van a pagar La economía aquí se basa en kitsos Y existen de diferentes denominaciones Por ejemplo, de 1, de 5, de 10, de 20 o también de 50 Y con todos esos kitsos que consigues trabajando Lo puedes guardar en el banco Por ejemplo, mira este pequeño Bobby en el minibanco HSBC Pero en caso de que no quieras ahorrar tus kitsos ni invertirlos También puedes comprar productos y servicios a lo largo de toda la ciudad Por ejemplo, con tu dinero puedes rentar un automóvil para manejarlo por las calles ¡Mira cómo ese Bobby se compró su Tesla! O también puedes pagar impuestos yendo al minisat Sí, a ningún niño le gustaba gastar su dinero en la contribución al país Así que entonces cuando todos los alumnos del colegio entraron al parque Nos fuimos corriendo a la zona principal Donde en el centro hay una gigantesca estatua de un niño agarrando una bandera Encima de un globo terráqueo Y desde ese lugar, todos mis compañeros de clase, incluyéndome Empezamos a buscar el trabajo ideal para nosotros Era difícil elegir porque había muchísima variedad Pero recuerdo que la primera chamba que tomé Fue en un sitio de construcción como albañil Me acerqué al encargado Y me dijo que me tenía que poner un chaleco como el de él Es por eso que en ese momento mi madre me cambió de ropa Para estar más cómodo sin el uniforme del colegio Me puse el chaleco de construcción Y me puse a hacer mi primera chamba El trabajo consistía en construir toda una pared Y nos daban ladrillos para hacerlo Cuando todos los niños termináramos toda la pared Entonces nos pagarían quitzos Parecía fácil pero eran muchos ladrillos que poner Así que después de un par de minutos Logramos colocar los ladrillos suficientes para completar la pared Y el encargado nos dio nuestros billetones Podría decirse que esa fue mi primera chamba a cambio de dinerito Claro, dinero no real Pero por lo menos sí que se podían comprar cosas con los quitzos Después de la zona de construcción me encontré con una zona de mascotas Donde podías trabajar de veterinario Y yo al ser fanático de los animales no dudé en entrar El trabajo era sencillo Teníamos que alimentar a unos perritos reales Recuerdo que a todos los niños nos sentaron en unas bancas Y desde ahí podíamos acariciarlo y tocarlo Además de alimentarlo Pero además de eso nos enseñaron a curar algunos animales Para ello los encargados usaban perritos y gatitos de peluche Teníamos que simular que le curábamos una patita Y también que le tomábamos la temperatura Al terminar el trabajo La veterinaria me pagó mis honorarios Yo ya me estaba sintiendo millonario Ahora cerca de la zona de mascotas Se encontraba la policía en miniatura Este lugar me había llamado la atención Sobre todo por los automóviles de policía Verás, minutos después había visto como estos autos policiales Conducían a través de las calles de Kitsania Así que quería probar la experiencia Cuando entramos El jefe policía nos obligó A ponernos el chaleco policial Luego nos sentó a todos los niños Para una capacitación El jefe nos dijo que había sucedido Una tragedia en la ciudad de Kitsania Resulta que le habían robado una laptop A uno de los pasajeros del avión Acto seguido nos mostró Unas cámaras de seguridad Las cuales habían captado el supuesto delito Un pasajero se había acercado a otro pasajero Mientras estaba dormido Y se la robó Así que entonces los niños nos levantamos Y nos llevaron a través de los coches de policía Hasta el aeropuerto Una vez llegamos pudimos entrar al avión Recuerdo que el avión era extremadamente real Tenía todos los asientos Hasta la cabina del piloto Cuando llegamos la policía nos dijo Que teníamos que preguntarle al piloto Dónde estaban las grabaciones de las cámaras de seguridad Pues nosotros la policía teníamos una orden de arresto El piloto nos proporcionaba la información A continuación niños de mi clase Terminaron arrestando al culpable Si yo no hice nada Yo me quedé viendo desde atrás Y listo El caso de la laptop robada estaba resuelto Cuando regresamos a la comisaría De policía Nos dieron nuestra paga Y no solo eso También nos dieron un diploma Por haber sido unos grandes héroes Estás viendo ahora mismo en pantalla Algunas fotografías reales De cuando fui policía Y también mi diploma de ciudadano ejemplar Por haber salvado a la ciudad Después de eso me quedé con ganas de más acción Y ahí me acordé que también había visto por las calles Los mini camiones de bomberos Y yo me quería subir a uno Así que estuve buscando por todo el lugar la estación de bomberos Al llegar también nos hicieron ponernos nuestros trajes de bomberos Y nos dijeron que nos darían una buena paga Si ayudábamos a apagar el incendio que había ocurrido En uno de los más grandes edificios A todos los niños nos mandaron por un tubo No, en serio Hablo en serio Teníamos que bajar por un tubo De hecho aquí puedes ver una fotografía de cómo me fui El tubo desembocaba Al camión de bomberos Que tanto me quería subir El encargado de la estación de bomberos Se iba manejando Y nosotros lo seguíamos atrás El camión tenía hasta una sirena Igual que en la vida real Así que entonces llegamos a la zona de la tragedia El edificio tenía ventanales rotos Y un montón de luces rojas Que simulaban el fuego Todos los chamacos teníamos que agarrar una pistolita de agua Que en verdad echaba agua Cuando presionabas el botón Salía un chorro de agua a presión Para supuestamente apagar el incendio Ese sin dudas fue uno de los más divertidos Después de lanzar chorros y chorros a presión Pudimos apagarlo todo Y justo desde ahí nos dieron nuestra paga Jamás olvidaré ese momento Ha sido de las mejores cosas que he hecho en mi vida Aunque pensé que la actividad iba a ser aún más extrema Por eso después de los bomberos Fui a otros edificios Exactamente unos que estaban cerca de la entrada Pues esos edificios Podías escalarlos Y debes saber una cosa Yo durante mucho tiempo de mi infancia Escalé Por ejemplo aquí me puedes ver en el año 2017 Cuando tenía unos 15 años Escalando uno de estos muros De hecho me acuerdo que le enviaba estos videos a Val Para impresionarla Me creía todo un chango Pero ahora recordemos que en Kitsania tenía solo 9 años Por lo que sería la primera vez que escalaría un muro Y mis padres estaban algo nerviosos Pero bueno yo lo quería intentar Así que entonces me pusieron un arnés de seguridad Y pum empecé a escalar Así como si fuera un ninja Lo más genial es que no escalabas con acuerda Sino que tenías que aferrarte del edificio falso Yo me sentía en una película de acción Y si este video es real En muy mala calidad Porque en ese entonces no existían muy buenas cámaras Pero ahí puedes ver como estoy escalando el muro Te voy a ser sincero Tenía algo de miedo Pues era la primera vez que hacía algo así Pero después de unos cuantos minutos Agarré más confianza Y logré llegar hasta arriba al final El objetivo era pulsar un botón que estaba en la cima Después de eso me bajaron con acuerda A partir de ahí En ese parkour de la vida real Fue que me encantó el deporte de escalada Y lo seguí haciendo en toda mi adolescencia Después de ese tremendo ejercicio Me dio bastante hambre Así que les dije a mis padres Que quería ir a chambear a algún restaurante Porque sí Al final de todo Kitsania Había una zona de restaurantes Como comida rápida Y también una zona de sushi Y ahí fui primero Así que llegué al área de comida Que creo recordar que estaba en una segunda planta Y me metí a preparar sushi por primera vez Todo estaba ambientado en estilo japonés Y en medio había una gran barra Donde nos enseñarían a prepararlo Yo a mis 9 años estaba flipando Porque era la primera vez Que manipulaba el alga Que ponía arroz Hasta nos ponían a picar el pescado Y lo mejor de todo Es que al final te lo podías comer Eso sí Las porciones eran muy pequeñas Por lo que me quedé con bastante hambre Ahí es cuando mis padres me dijeron Que podría ir a otro restaurante Como por ejemplo El McDonald's Que estaba justo al lado Y oye A cualquier niño le gustaría preparar una hamburguesa Así que bajamos las escaleras Y nos fuimos al McDonald's Y aquí viene algo importante Verás La atracción de McDonald's Era una de las más famosas Estaba siempre repleto De adultos y niños Y para poder pasar a chambear A la cocina de McDonald's Tenías que esperar muchísimos minutos Pero bueno La espera valdría la pena Era una de las atracciones Más esperadas Pacientemente Esperé mi turno Hasta que me llamaron Una vez adentro de la cocina Nos iban a enseñar Todo el proceso De una hamburguesa de McDonald's Desde las carnes El pan Las verduras El queso La salsa de tomate Etcétera Sin embargo Cuando pusieron a todos los niños En sus estaciones de trabajo El pan y la carne de hamburguesa Se habían acabado Y adivina qué A todos les había tocado hamburguesa Menos a mí Por lo que mientras todos Hacían sus jugosas Y deliciosas hamburguesas Yo solo hacía papas Sí Me pusieron en la estación De papas fritas Y a ver Las papas no estaban mal Pero yo ansiaba Por hacer una hamburguesa Por mi cuenta Lo peor es que había tanta gente Que no te dejaban formarte De nuevo Qué curioso ¿Verdad? Desde tiempos inmemorables Ya tenía problemas Con McDonald's Por lo menos Me dieron mi paga Y con esa paga Ya había juntado Muchísimos quitzos Y te pregunto ¿Qué crees que hizo Bobby Con todo su dinero Que ganó ese día? ¿Acaso lo invirtió En el banco? ¿Acaso pagó impuestos? ¿Acaso se lo llevó Para ahorrarlo? Pues no Me fui a la zona De automóviles Y me compré La renta De tremendo coche De carreras Sí lo sé Fue una mala inversión Pero oye Yo estaba bastante feliz Solo mira mi cara De felicidad Míralo Míralo Mi primera chamba Y mi primer coche El problema es que después Me quedé sin dinero Y no pude hacer nada Quise comprar la entrada Al teatro Un sitio que se supone Que vale muchísimo La pena de experimentar Pero ya no me alcanzaba Mi plata de quitzos Me perdí la función Aquel día O también me fui al Walmart Donde puedes simular Que compras productos Pero tristemente No me alcanzaba Ni para comprar un pan Me quedé algo triste Pues ese mini supermercado Se veía divertido Así que moraleja No se gasten todo niños En fin El parque ya iba a cerrar Y aproveché mis últimos minutos Para trabajar en otras cositas Por ejemplo Fui a la radio Donde literalmente Podías grabar un programa de radio Y todo lo que se escuchara Lo iban a emitir En el parque También fui a la clínica Una especie de mini hospital Donde teníamos que atender A unos pacientes falsos Si Fue un poco perturbador También trabajé En la comisión federal De electricidad Cuando se hizo de noche Y ya iban a cerrar El parque Mis padres me preguntaron Algo que cambiaría mi vida En la salida Y bueno Rodrigo De todos los trabajos Que probaste el día de hoy ¿Cuál es tu favorito? ¿A cuál dedicarías Toda tu vida? Yo me sentí algo extraño Ya que si bien Me la pasé divertido En el parque La realidad es que Ningún trabajo Me llamaba tanto Como para dedicarme Toda la vida A ello Ahí me di cuenta Que ningún trabajo Convencional Sería lo mío Mi más grande pasión Eran las computadoras Y los videojuegos En el pasado Había tomado Un curso de Scratch Un programa de creación De videojuegos Muy fácil de aprender Y eso realmente Me apasionaba Dos años después Crearía mi canal de YouTube Mostrando tutoriales De comandos Algo también parecido A la programación Y al mundo digital Y tiempo después Publicaría uno de los videos Más importantes De mi canal Que tiene pocas visitas La construcción De la Colossal Tower Una de las primeras Construcciones Que hice Para vender Pues en ese entonces Me había unido A un estudio De construcción Llamado Blockheaven Quienes me dieron Mis primeras chambas De internet Aquí fue donde conseguí Mis primeros dólares Reales Pues gracias a la experiencia De Kitsania Y al grupo de constructores Blockheaven Que pude ganar Mi primer dinerito Y mi primera chamba Real Hace muchísimos años Que no he ido a Kitsania Pero sé que lo han estado Actualizando Añadiendo trabajos modernos Como por ejemplo Amazon Tecnologías futuristas Como realidad virtual También añadieron Trabajos de programación Donde colaboran Con la empresa ByJus Con quien he trabajado Anteriormente Utilizando Minecraft Como método De programación Hasta incluso Añadieron una academia De creación de contenido Para bloggers Influencers Y youtubers Si llegamos a 100 mil likes Me comprometo Contactar a Kitsania Para que me deje trabajar Un día en estos nuevos trabajos ¿Te imaginas un youtuber Trabajando de youtuber? Este video Ha sido importante Para todos ustedes Niños Estudiantes Y universitarios Que no saben En que trabajar Los invito a probar Todo tipo de actividades Como yo lo hice Así podrás conocer Que es lo que mas te gusta Para dedicar tu vida En el trabajo Haz clic en pantalla Para ver toda la lista De reproducción De En Minecraft Y te espero el próximo sábado Para un episodio nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!